Mira, Espartor, ya te dije que tenemos que acampar antes de que se haga de noche, porque si no van a llegar los monstruos y nos van a atacar y no vamos a poder dormir, porque al final tú vas a estar con mucho miedo, porque tú siempre tienes miedo a varias cosas. Pero, pero, pero es que no quiero que aparezcan los monstruos, pero este tampoco es un buen lugar, mira, es que ni siquiera podemos... ¡Ey, ¿esto qué es? Ya se me parece una autopista, ¿eh? Eh, más que una autopista, como una pista de aterrizaje, ¿no? Como si alguien aquí tuviese un avión y... Entonces, Espartor, y si esta pista de aterrizaje es de un monstruo y nosotros no sabemos y no tenemos dónde acampar y dónde poner la, la esto de, 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 de nuestro, nuestra fogata y dónde dormir, no, 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 tenemos que encontrar ya porque van a anochecer. ¿Qué pasó? Oye, ¿te acuerdas de ese alien medio raro, todo flacucho? No era un alien, yo siento que no era un alien, pero pues sí me acuerdo qué pasó. Tal vez, tal vez este sea su zona de aterrizaje. Puede ser. Oye, por cierto, mira para allá, mira para allá. Voy. ¡Una meta de likes! ¡Chicos! ¿Cuántos likes es para que los chicos den likes? Por favor, da una buena meta. Yo digo que unos 1600 likes. Está un poquito. ¿Por qué siempre da tan poquito? Ah, bueno, un millón de likes. ¿Por qué siempre da así? Mejor di que den dos likes, ¿no? Siempre das poquito. Un like, un like. No, chicos, ya no le voy a pedir al que de meterle. Pero... Chicos, no se olviden de dejar su like y suscríbanse para más videos como estos, así que no se olviden de dejar su like y suscribirse. Ya me voy para aquí. 4 mil likes, 4 mil likes y hago un TikTok. Aquí, tira. Oye, por cierto, esto lo podemos quitar. Mira, es lana. Mira. Pero, y si... Pero, y si el alien quiere volver, ya no va a encontrar su pista de aterrizaje. Pues mejor no, porque no queremos aliens en nuestras casas. Ya, déjate de decir. Déjate de decir. Oye, pero si hacemos esto, tendríamos camas. Mira, 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 mira. Claro. Podríamos... Por eso, ve, piensa, piensa. A ver. A ver. Esto por aquí, agarramos esto y ya tendríamos para hacer nuestra cama. Mira, hago una mesa de crafteo y tenemos esto ahí y tenemos esto aquí. Tengo una... Ay. Ay. Oye, mira. Tengo una cama, María. Mi camita. Mira, tenemos nuestra mesita de noche. Ay. ¿Qué haces? Mi cama. Mi mesita de noche lo salió explotando, toma. ¿Qué mesita de noche? A ver, ¿qué mesita de noche hiciste? Mira, no sé. Había esta mesita de noche, mira. Pero mi cama. No sé. Ahí te la sé. Te la sé. Me lanzaste lana, pero mi madera. Me dejaste sin mi cama. Ah, espera, espera, espera. No, no, sí. Lo tengo en tu cama, lo tengo en tu cama. Es que estoy medio junto, toma. No, ya no quiero nada. Oye, por cierto. Eh, ¿qué hiciste para que explotara esto? A ver, ponlo de nuevo aquí. No sé. Ven, ven, ven. Ponlo de nuevo a la cama. A ver, pon la cama y al lado de la cama. Digo, ponlo de nuevo a la cama. Mira. Ay. Se desaparece. Hay como una explosión. Qué raro es eso. No, no, no. Mejor ya vámonos yendo. Ya, ya, sí. Vamos, no, vamos. Sí, sí, sí. Vámonos yendo que si no, esto se va a hacer cada vez más raro. Y no, por cierto. ¿A dónde teníamos que ir? ¿Para qué lado? Por este creo. A ver. Mira, mira una vaquita. Voy, 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 voy. Esparto. Oye, ¿qué es esto? Mira lo que hay ahí. Mira lo que hay. Vaquita, esto es tuyo. Vaquita, dime si esto es tuyo. Porque ahí hay un hueco. Dímelo, dímelo ya. Pero, ¿cómo va a ser de la vaquita? Ni que se tragará. Va a hablar. Sí, pero Esparto, igual, tenemos que saber qué es esto. Pero, es que, ¿y cómo vamos a bajar? Pero yo no quiero bajar. A ver, Esparto. A ver, Esparto. No te adelantes a las cosas. Primero hay que preguntarnos que por qué está esto aquí. Uy, ¿escuchas eso? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? No escucho nada. ¿Qué escuchaste? Ah, no, no, era la vaca. Me asustó la vaca. Ah. Tengo miedo. Es que, como mencionaste de los monstros, no, no, no. Pues, sí, pues tenemos que acampar rápido y porque se va a hacer de noche y luego nos apareció esto que es como algo infinito. Y, sí, sí. Cuidado, cuidado. Cuidado, me botes. Cuidado, ¿no? Pero no te pongas ahí en el borde. No te pongas ahí en el borde. Es que yo quiero ver qué hay al fondo porque no noto bien el fondo. Sí, pues, no hay nada. Pero, a ver, ¿qué ibas a decir? Eh, ¿y si es una lombriz gigante la que hizo esto? ¿Cómo que el lombriz gigante? No, no puede ser lombriz gigante porque si el lombriz gigante no podría matar y no podríamos morir. Ay, tengo mucho miedo, ay, tengo mucho miedo. Pero, calma, te calma, te muero. Cuidado, me voy a empujar. No, no, no. No, no te voy a empujar. Cuidado. Uy, escucho un ruido. Escucho un ruido. Tenemos que irnos ya. Tenemos que irnos ya. Espartum. Apúrate. No, Espartum. 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 Tranquilo, voy por ti. Voy por ti, Espartum. Ay, Dios mío. ¿Qué? Qué buen sueño me he dado, de verdad. Necesitaba dormir, necesitaba crear nuevas energías. Y ahora estoy súper bien para empezar un nuevo día. Así que, ¿qué es lo que iba a hacer ahorita? Justamente creo que iba a ir al restaurante para... ¿Qué pasó? Eh, Mora, te tengo que contar algo. ¿Qué pasa? ¿Qué me tienes que contar? Estaba justamente yendo al restaurante porque tengo mucha hambre. Pero, ¿por qué? Muchísima. ¿Por qué? ¿Por qué vas a ir al restaurante? Si tienes una boda, ¿qué ir? Es tu boda. Ya, mira, que los nervios te ganan. ¿Qué boda? ¿De qué estás hablando? Si yo iba en el restaurante, me acabo de despertar. No, no, no. Pero tienes que ir a tu boda. Hoy día es tu boda. Te tienes que casar con Esparto. ¿Casarme con Esparto? Pero si Esparto ni siquiera... O sea, Esparto no nos gustaba, pero no somos novios. ¿De qué estás hablando? Tienes... Que te ganan los nervios, ¿eh? Pero tienes una boda ahorita mismo. Tienes que listarte. Vamos, vamos. Pero, 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 pero. Yo no soy lista para ninguna boda. ¿De qué estás hablando? Pero, pero... Tienes que avanzar. Tienes que avanzar. Pero, 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 pero. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué boda? ¿De qué está hablando? Si yo solamente iba a ir al restaurante a comer. ¿Qué boda? ¿De qué está hablando? Yo estoy aquí toda tranquilita. Despertar. No, no, no. Esto debe ser un sueño. Esto debe ser un sueño, ¿no? Esto es... Esparto. 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 Ven, sal, por favor. Que... Tu puerta siempre la dejas abierta, Esparto. Que me han dicho que... Que, que, que nos íbamos a casar. Y eso es mentira. Porque yo recién acabo de despertar. Y ni siquiera somos novios. Esparto. Oye, pero es cierto. Esparto ni si nunca se va a atrever a pedirme ser su novio. De verdad. Pero, a ver. No, no, no. Ya, ya, ya. En serio. Las cosas como... Las cosas como son. Si Esparto no está ahí en su casa. ¿Dónde está Esparto? ¿Pero qué está pasando? Ay, esto me está dando a mí un dolor de cabeza. Y te hizo... Y un sueño increíble también, ¿ah? Ay. ¿Qué es eso? ¿Ese es Esparto? ¿De verdad? ¿Ese es...? ¿Qué está pasando? Eh... Eh... ¿Esparto? ¿Esparto? Esparto. Ah. Dime. Mora. Preciosa. Venga para acá que tenemos que casarnos. ¿Esparto o Ángel? O sea, porque estás de Ángel y... Eh... Padrecito, dígame que esto es mentira, ¿verdad? Esto es una alucinación de Esparto y que todo es un chiste, ¿verdad? Esto es una broma... Broma oculta. Eh... Mora Lucifer. Venga, suba aquí que es el día de su boda. ¿Cómo que Mora Luc... ¿Qué está pasando aquí? ¿Pero cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? A ver, a ver, espérate, no estoy entendiendo. ¿Qué? ¿Qué soy...? ¿Qué tengo cuernitos? ¿Qué soy Mora... No, 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 no. Sé que estaba nerviosa, pero es el día de su boda, por si no se acuerda. No, 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 no es día de mi boda, porque yo en ningún momento que... Querido casar... Y querido casarme y... Y es como que... Vamos a casar, Mora. Esparto o Ángel, Esparto... Mora, demonio, se van a casar, ¿cuándo? Yo, yo, yo no, yo no preví esto, yo no, 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 no. Entonces, Esparto o Ángel, ¿tú aceptas a Mora como tú legítimas? Acepto, acepto. Chicos, por favor, díganme en los comentarios qué está pasando, porque yo nunca pedí casarme con Esparto o Ángel y soy Mora, demonio, no sé qué está pasando, ¿qué es esto? Hola, Lucifer, usted acepta legitimamente.